Continuamos con otra clase de física, ¿no es cierto? Estamos viendo el movimiento parabólico. Ejercicio número 3. Un cañón dispara un proyectil con un ángulo de 40 grados a un tanque de guerra que está a una distancia de 350 metros. Calcular. Veamos qué pide el ejercicio. 1. La velocidad inicial del proyectil versus cero. Y 2. El tiempo de vuelo del proyectil. Vamos entonces a la parte gráfica. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, 350 metros donde se encuentra el tanque del cañón. Ahí tenemos el cañón. Entonces, ahora vamos, ¿no es cierto?, viendo la dirección, ¿no es cierto?, en este caso, de los proyectiles. De los proyectiles al llegar al tanque. Veamos la solución. Datos. 3,50 metros de la distancia, ¿no es cierto?, del cañón al tanque de guerra. El proyectil sale con un ángulo de 40 grados. Y la velocidad, bueno, de aceleración de grada G, 9,8 metros sobre el segundo cuadro. Aquí tenemos las fórmulas. Tiempo de vuelo, 2 por velocidad inicial, por el seno, ¿no es cierto?, del teta, del árbol que sale al proyectil, sobre la aceleración de gravedad G. Y la distancia, ¿no es cierto?, la distancia está acá, ¿no es cierto?, es igual a 2 velocidades al cuadrado por el seno de teta, por el coseno de teta, y eso es sobre la aceleración de gravedad. Esas dos fórmulas las vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la aceleración de gravedad G, 9,8 metros de la distancia, ¿no es cierto?, a la función trigonométrica, trigonométrica seno de 2 teta, por si acaso, por eso yo puse aquí seno de 2 teta, ¿no es cierto?, para que sepan, yo hice ese arreglo y es válido. Entonces, la velocidad inicial al cuadrado es igual a la distancia horizontal por el, ¿no es cierto?, la aceleración de gravedad, aquí está. La distancia por la aceleración de gravedad G, y todo eso sobre seno de 2 teta es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, eso indica que la velocidad, ¿no es cierto?, inicial es igual a la raíz cuadrada de la distancia horizontal, ¿no es cierto?, el alcance horizontal por la aceleración de gravedad. Y todo eso sobre la raíz cuadrada del seno de 2 teta. ¿no es cierto?, aquí tenemos ya los valores ya, el de la distancia horizontal vale 350 metros, la aceleración de gravedad 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, el seno de 2 teta, aquí está, seno de 2 por 40, el ángulo de salida, ¿no es cierto?, en este caso el proyectil es 40 grados, aquí está, 2 por 40. Y al multiplicar esta se encuentra por 9,8 y dividirlo, ¿no es cierto?, por el seno de 2,40 y sacar el raíz cuadrada de eso, nos queda que la velocidad inicial es igual a 59 metros sobre el segundo. Esa es la velocidad inicial a que entrega el ejercicio con los datos, ¿no es cierto?, obtenidos. Entonces, veamos el 2, que es el tiempo de vuelo del proyectil, aquí tenemos la fórmula, tiempo de vuelo, 2 por la velocidad inicial por el seno de 3 teta sobre la aceleración de gravedad. Entonces, aquí, aquí, reemplazamos tiempo de vuelo, 2, la velocidad inicial, 59, por el seno de 3 teta que vale 40, y todo eso sobre 9,8. Entonces, al multiplicar aquí 2 por 59 por seno de 40, y eso dividido por 9,8, nos dice que el tiempo de vuelo es igual a 7,74 segundos. Ese es el tiempo de vuelo. Como ustedes se fijaron acá, lo único que hice es despejar fórmula y utilizar la fórmula del movimiento parabólico ya establecido. Estas fórmulas ya están instaladas, no olviden, tiempo de vuelo y distancia horizontal. Son fórmulas ya establecidas y hay que usarlas en forma inmediata si tenemos todos los datos. Y aquí lo único que hicimos es reemplazarnos, ¿no es cierto?, los datos en las variables de la fórmula, y luego multiplicar, sacar raíz cuadrada, dividir, y se encuentran rápidamente los resultados. Espero que este ejercicio también les ayude en este tipo de materia de física de movimiento parabólico. Nos vemos en otra clase.